Estamos en el día 2 de la OTC en Houston, la Offshore Technology Conference. Soy Victoria Terzaghi, la editora de contenidos de energía del IAE Río Negro. Y estamos acá para mostrarles lo que es esta feria, que es la feria más importante, por supuesto, en lo que hace al offshore. Pero también hay muchas otras tecnologías que se están exponiendo, charlas sobre hidrógeno, charlas sobre energías renovables, mucho sobre energía eólica marina, que está muy relacionada con el offshore. Y como verán a mi alrededor, está lleno de gente. Hay gente de todo el mundo, la verdad. Y en estos 22.000 metros cuadrados de exposición, hay 1.300 expositores. Y lo que se está destacando es la fuerte presencia, por un lado, de Brasil, que como todos sabemos, tiene su prisal con mucho desarrollo. Pero también la presencia de Nigeria es uno de los pabellones más grandes que hay en esta exposición. Y ustedes me dirán, ¿qué tan importante es esto para los argentinos? Y la verdad que es mucho porque se espera que el primer pozo, el Pozo Argerich 1, que se está haciendo en estos momentos, esta semana comenzó el pozo en lo que es unos 300 kilómetros enfrente a Mar del Plata. Bueno, esto se espera que sea el espejo de lo que está pasando en Nigeria. Y como les digo, la parte de Nigeria es la frutilla de esta exposición de la OTC acá en Houston. Seguiremos en los próximos días. Esto termina el jueves con la parte más importante, que es la ronda de negocios, donde las empresas argentinas esperan traerse muy buenas noticias. Gracias. Gracias por ver el video.